¿Quieres jugar a Saturn en tu sistema de emulación emulec, el sistema de emulación bajo TV Box? Si tienes esa pregunta, quédate porque vamos a ver de manera rápida y sencilla cómo poner en marcha esta consola en este sistema de emulación. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero que hay que dejar claro es que Saturn es una consola bastante difícil de emular, especialmente en dispositivos como las TV Boxes, que tienen un hardware bastante limitado. Por ello, si queremos poder jugar a Saturn, debemos tener en cuenta que no todos los juegos son perfectamente emulables, siendo los que mejor van a ir los que tengan una menor carga poligonal. Aunque siempre tendremos que probar para estar completamente seguros. En cuanto al software, es importante que las versiones que utilicemos de emulec sean de la 4.4 en adelante. Es decir, 4.4, 4.5 o 4.6, ya que estas versiones implementan Java Sanjiro Standalone, emulador con el que van a ir ligeramente mejor los juegos que usando los cores clásicos del libretro. Una vez hechas estas aclaraciones, continuamos. Lo primero que haremos será sacar nuestra tarjeta microSD con nuestro sistema emulec de nuestra TV Box e introducirla en el ordenador para poder acceder a la unidad ESROMS. Evidentemente, también podremos acceder a través de la red, pero conectando directamente al ordenador resultará bastante más fácil. Una vez conectamos la tarjeta microSD, podemos ver en el escritorio dos carpetas, BIOS y ROMS, ya que hay que tener en cuenta que esta consola Saturn requiere de BIOS para poder ser ejecutada. En la carpeta ROMS tenemos una pequeña selección para el tutorial de hoy. Por temas legales, como siempre digo, no puedo compartir enlaces de este contenido para no perder el canal, pero con Google y paciencia los encontraréis. Dentro de nuestra tarjeta microSD buscaremos la carpeta BIOS y copiaremos el contenido de la carpeta con el mismo nombre de nuestro escritorio. Del mismo modo, haremos lo análogo con la carpeta ROMS. Buscaremos la carpeta Saturn dentro de nuestra tarjeta de emulec y copiaremos el contenido de la carpeta de nuestro escritorio. Una vez hemos hecho estos pasos, extraeremos la tarjeta microSD de nuestro PC y de nuevo insertaremos la tarjeta en nuestra TV Box para arrancar nuestro sistema emulec. Una vez que arrancamos emulec podemos ver el nuevo sistema Saturn disponible. Al entrar podéis ver que el aspecto es muy muy simple, sin aliciente básicamente, por lo que antes de empezar a jugar haremos un escrapeo. Este paso ya lo hemos comentado en algún tutorial del canal y consiste básicamente en descargar carátulas, vídeos, logos e información detallada de cada título para que el sistema se vea lo más completo posible. Para ello entraremos en la opción escrapeo dentro del menú de emulec e introduciremos nuestros datos de screen scrapper, nombre y contraseña y procederemos a escrapear la consola Saturn. Una vez hemos terminado, podemos representar la lista de juegos en distintos formatos con todos los detalles que hemos obtenido dando como resultado un sistema bastante más completo. Respecto a las opciones avanzadas, desde el menú de emulec tendremos acceso a pocas opciones. Por lo tanto, si queremos toquetear alguna opción, tendremos que hacerlo desde algún título que estemos ejecutando. Pulsaremos el botón hotkey dos veces para entrar en el menú de Jeva Sanshiro y poder toquetear algunas de las opciones. Podremos ajustar desde la configuración de cada control, pasando por activar o desactivar el frame skip, con lo que ganaríamos algo de fluidez a cambio de quizás algún petardeo en el sonido, mostrar u ocultar los frames por segundo, abrir la unidad de CD, por ejemplo para cambiar de disco, o grabar y cargar estados. Esto es muy importante. En cuanto a opciones gráficas, las únicas que destacaría es la de rotar la pantalla y la resolución del emulador. En lugar de intentar mejorar gráficamente Saturn, yo me iré al lado opuesto. Me explico. Dada la limitación de las tipboxes, si tenemos algún juego que va un poco justo, lo que personalmente haría es cambiar esta resolución. Originalmente este Jeva Sanshiro en emulec viene configurado por defecto para tener una resolución por dos. Pues bien, si veis que algún título va un poco justo, yo cambiaría este parámetro a resolución original, con lo que sí, perderemos algo de resolución, pero ganaremos algunos frames por segundo en rendimiento para dicho juego. Ahora sí, ya podremos jugar a nuestra consola de 32 bits de Sega, Saturn. Como he comentado al principio del vídeo, la emulación de Saturn en emulec es algo limitada y no todos los títulos se podrán emular correctamente, pero este Jeva Sanshiro ofrece la mayor compatibilidad posible dadas las limitaciones del hardware que tenemos. En definitiva, al final será cuestión de ir probando los títulos que nos interesen y ver cómo funcionan. Espero que este mini tutorial para poner en marcha Saturn en emulec te haya servido. Si ha sido así, deja tu me gusta y comparte, ya que es el mejor regalo para que el canal siga creciendo. Si tienes alguna duda, utiliza la zona de comentarios aquí abajo y si quieres estar al tanto de lo que viene, suscríbete y dale a la campanita. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Colovers!